Bienvenidos al 2022. Es el año en donde tú vas a compararte contigo mismo y vas a llegar al éxito. Recuerda, eres tú el que decide accionar, eres tú el que decide triunfar. Nada lo puedes encontrar fuera de ti, todo lo encuentras dentro de ti. Así que programate. Este es el 2022 y desde ahora decreta que es lo mejor para ti. Que tengas una excelente semana y un excelente 2022.